Seguro que ya estamos todos disfrutando de este gran premio de España de velocidad de motociclismo, de todo el ambiente, de la llegada masiva de aficionados más allá del espectáculo deportivo dentro del propio recinto del circuito. Con José Lozano, portavoz del Cuerpo Nacional de Policía, pedíamos responsabilidad y se hace lo mismo, una petición de esa responsabilidad desde la Asociación Española de Consumidores, Asescon. Nos atiende Miguel Ángel Ruiz, su presidente. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Oye, ¿cómo es que no estás aquí en Jerez disfrutando del gran premio de motos? Pues ya me gustaría, la verdad, porque muchos años he estado, muchos años he disfrutado de esa fiesta, porque al final trasciende a mucho más de lo que es lo deportivo y ya me gustaría. Sí, lo que pasa es que la agenda me obliga a estar en otro sitio hoy y así no puedo estar durante el fin de semana tampoco ni nada. O sea que lo veré por televisión y estoy convencido de que esa responsabilidad va a haber antes que aludieras a ella. Bueno, sin duda alguna. Oye, lo bien que se ven las carreras desde casa, todo hay que decirlo, con una buena tapita de jamón y de queso no te quiero ni contar. Pero sí que tú conoces. ¿Conoces el ambiente del gran premio o no? Sí, sí, sí. He estado muchos años, como te digo, y lo conozco desde las dos vertientes, desde la vertiente de aficionado que va a la grada hasta la vertiente más institucional de visita a lo que es el palo, los reservados y demás. Por lo tanto, lo conozco muy en detalle y yo creo que yo me atrevería a decir que uno de los grandes premios punteros de todo el mundial de motociclismo y por el ambiente, por lo que supone para Jerez de la Frontera y para lo que supone de proyección de Jerez de la Frontera hacia el mundo. Sin duda alguna. Oye, ¿qué cantidad de personas mueve el gran premio de motos? No solamente estamos hablando de jerezanos, sobre todo a nivel de desplazamientos de toda Andalucía, de toda España, de toda Europa, porque además se ha convertido un poco en ese gran premio preferido por la afición. Ese enorme desplazamiento también implica otras muchas cosas y es el consumo. Hay que prever el tema de hotel, el tema de alojamiento, el tema de gastar, lógicamente, en hostelería en general y por lo tanto vosotros lo que pedís es responsabilidad, ¿no? Sí, exactamente. Lo primero es responsabilidad, ¿no? Es responsabilidad ahora de evitar el consumo de alcohol y la conducción de vehículos durante todo ese fin de semana. Siempre tiene que haberlo, pero sobre todo cuando estamos hablando de celebraciones así masivas, ¿no? Y luego también responsabilidad desde un punto de vista también del ruido y de evitar las molestias que habrá, porque evidentemente estamos hablando de miles de personas las que acuden a la provincia de Cádiz para esta celebración de este evento, pero que sea el mínimo… Pedimos la mínima molestia posible, a eso le pedimos esa responsabilidad que tiene que haber y aparte del cumplimiento de las normas de circulación para evitar lo que nadie quiere, que es un accidente de tráfico, ¿no? Por tanto, desde esa perspectiva yo creo que se está avanzando mucho en los últimos años, que hay bastante concienciación, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también están trabajando intensamente para garantizar esa seguridad y esa tranquilidad de todos, pero siempre desde un punto de vista de la responsabilidad siempre tenemos que hacer ese llamamiento y hacer ese recordatorio al conjunto de personas que van a visitar y que van a celebrar, como digo, esta fiesta del fin de semana del Gran Premio. Bueno, hay una cosa muy importante que además yo lo decía al principio, la ocupación hotelera solo hoy en Jerez de la Frontera va a rozar el 98%, lo cual es una absoluta barbaridad, ¿no? Vamos a circunscribirnos a Jerez, porque la oferta de camas y de hoteles en Jerez es de primera calidad, pero en vuestras recomendaciones decís que es normal que casi todo esté lleno, pero que cuando el visitante pague un alojamiento que no se le bajen los estándares de calidad, ¿no? Que no se ponga como excusa, oye, es que estamos llenos, usted ha pagado tal dinero por una habitación estándar y le estamos dando una más pequeñita, eso no puede ser. Exactamente, no puede ser. Tienen que cumplirse con toda la publicidad que se ha dado, tiene que cumplirse con la calidad, no puede ser excusa el que haya un mayor número de visitantes, un mayor número de clientes en un establecimiento, no puede ser la excusa para bajar esa calidad y ahí, por tanto, nosotros recomendamos a los consumidores que en caso de que exista este problema, que no suele haberlo, que también estamos hablando de casos puntuales a lo mejor que se haya podido dar en alguna ocasión, pero estamos convencidos de que la mayoría, el noventa y tantos por ciento de los establecimientos van a cumplir con esos estándares de calidad, pero siempre hay que hacer ese recordatorio para alguno que no lo hace y ese derecho que tiene el consumidor a pedir la hoja de reclamaciones y reclamar, como digo, por lo que realmente ha recibido y que dicta mucho de lo que se había prometido a través de esa publicidad o de ese contrato que se había firmado. Después tenemos la parte, digámoslo así, B, porque claro, decía yo que los hoteles de Jerez y de la zona son absolutamente espectaculares de primer nivel y calidad, pero tenemos un alojamiento B, permíteme esta expresión, Miguel Ángel, que no cuentan con licencias, que son, en fin, hospedajes circunstanciales, gente que a lo mejor alquila por el Gran Premio una habitación de su casa o una casa que no tiene licencia para alquiler turístico. Este sí que es un lío gordo, ¿eh? Sí, porque además, claro, y además el consumidor contribuye, ¿no?, a fomentar ese lío gordo, ¿no?, porque además ahí es donde estamos haciendo especial hincapié en todas estas cuestiones. Lo irregular, lo que se sale de la legalidad, lo que se sale de lo que es una regulación que existe no solo para hoteles, sino también para apartamentos turísticos y lo que se hace de forma pirata, si me permites la expresión, pues ahí es donde está el auténtico riesgo para los consumidores en este tipo de celebraciones, ¿no? Por tanto, nosotros la primera recomendación que le hacemos al consumidor es que evite todo este tipo de situaciones, que evite todo este tipo de irregularidades, que solicite, en el caso que estemos hablando de un apartamento turístico, pues eso, que tenga la calificación de turística por parte de la Junta de Andalucía, que hay un registro de apartamentos y un registro de condiciones que tienen que cumplir con un mínimo de calidad, como decía anteriormente, que establece la ley, y por tanto que evitemos esas irregularidades o ese adquirir de habitaciones, como tú decías, donde no sabemos, porque además detrás de todo este tipo de cuestiones también están los fraudes, y de estar la publicidad de apartamentos ficticios, de apartamentos que no se corresponden con la realidad, que son auténticos fraudes y, por tanto, ahí el consumidor se está poniendo en riesgo. Y también pedimos a las administraciones públicas que velen por eso también, es decir, que inspeccionen, que controlen, que eviten este tipo de irregularidades de cara al consumidor para evitar que sean víctimas de un fraude o de una situación bastante complicada desde el punto de vista del consumo en cuanto a condiciones higiénico-sanitarias o de seguridad y demás en esos apartamentos piratas o ese adquirir pirata que se hace de habitaciones, como bien dice. Hay otra cosa muy habitual también que nos encontramos durante la celebración del Gran Premio, no solamente en los aledaños del trazado jerezano, sino también en la ciudad. Por ejemplo, los puestos de comida rápida. ¿Cuántos hay, verdad? Se pone una barra en cualquier sitio o un puesto de venta de bocadillos, de hamburguesas o de perritos calientes. Esto también, cuidado, que hay que echarle el ojo a ver si las condiciones de salubridad son las, por así decirlo, legales, ¿no? Sí, tienen que tener licencia, ¿no? No puede nadie montar una barra o montar un puesto de venta de bocadillos, como decía, de manera irregular. Nosotros estamos totalmente en contra de la venta ambulante ilegal, no solo porque supone un fraude al consumidor desde el punto de vista de la venta, no solo porque supone también un fraude al resto de compañeros que de manera legal y con la venta ambulante legal, que sí cumplen con una serie de condiciones y con una serie de obligaciones, pues se está haciendo una competencia desleal, sino también porque en estos casos y en la mayoría de los casos que hemos visto, desgraciadamente, en otros tipos de celebraciones, en otros sitios, pues suponen un peligro para la salud de los consumidores, porque no se controla la trazabilidad del producto que están vendiendo, no se controlan las condiciones higiénicos-sanitarias de conservación de esos productos si se están manteniendo con la cadena de frío, que normalmente no se hace. Por tanto, desde ese punto de vista y desde el punto de vista de la manipulación de alimentos, pues pueden suponer un problema en el menor de los casos de intoxicación alimentaria y en algunos casos, como hemos visto, como digo, en celebraciones anteriores, incluso llegando al fallecimiento de alguna persona, por acudir a este tipo de actividades irregulares e ilegales. No estamos en contra de la venta ambulante legal. La venta ambulante legal cumple y el consumidor, si ve que no se están cumpliendo esas condiciones, pues también tiene el derecho a reclamar y a denunciar, pero normalmente se cumple. Lo que sí estamos muy en contra es de esa venta ambulante ilegal y de aprovechar fiestas como esta para realizar una actividad que, como digo, en el mejor de los casos puede estar hablando de un problema de consumo o de intoxicación alimentaria, pero que en el peor de los casos puede llegar a auténticos problemas de salud muy graves. Pues me gusta esa palabra, esa que tanto hay que repetir en este tipo de acontecimientos. Responsabilidad. Es lo que pide la Asociación Española de Consumidores Asescom, con cuyo presidente Miguel Ángel Ruiz nos ha acompañado. Miguel Ángel, gracias. Y bueno, a disfrutar del Gran Premio por la tele. Gracias a vosotros. Disfrutarlo vosotros en las calles y en el protocircuito. Gracias, Miguel Ángel. Y ya te esperamos por aquí en una próxima oportunidad. Bueno, les hemos contado que Mar Márquez inauguraba ayer Garage 93, ese recinto donde están todas las motos que le han hecho, que le han elevado a ese estatus de seis veces campeón del mundo de MotoGP, ni más ni menos. Y ayer, precisamente, aprovechando este entorno, la presencia de Mar Márquez, acompañado de la primera autoridad municipal, Mamen Sánchez, y del CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, se entregaron los premios del motor Ciudad de Jerez. En este caso, recayeron en la piloto Laia Sanz, el 15 veces campeón mundial italiano Giacomo Agostini, el empresario Juan García Janana y el periodista Valentín Requena. Como digo, todos ellos reconocidos en estos premios del motor Ciudad de Jerez por su trayectoria. Vamos a ver, precisamente, cómo fue el acto ayer. Premio del motor Ciudad de Jerez a la piloto del año para doña Laia Sanz, a la que invito a subir al escenario, por favor. Un aplauso para ella. En 2023, Laia Sanz sigue rompiendo estadísticas y ampliando su leyenda con una meta más alcanzada en su palmarés. Se mantiene, pues, como única piloto española que ha logrado finalizar 13 participaciones seguidas en moto en el Paris-Dakar, dos en coches con un 100% de fiabilidad. Algo que muy pocos en todo el mundo pueden alardear. Por favor, un aplauso para ella. Laia, unas palabras, por favor. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por el premio. La verdad que es un honor estar aquí también rodeada y, bueno, simplemente que gracias. Yo, en mi casa, ahora estoy empezando una etapa... He abandonado las motos, pero siempre seré motera y ahora empezando una etapa en las cuatro ruedas, aprendiendo mucho y espero, pues, seguir dando gas, que al final es lo que me gusta. Gracias. Muchas gracias. Un aplauso para ella. No, seguimos. Tenemos premios que dar. Tenemos premios que dar. Siguiente premio del motor Ciudad de Jerez 2023 a la trayectoria más relevante en el mundo del motor para Don Giacomo Agostini, al que también invito a subir al escenario y para el que ruego otro aplauso, por favor, Ciudad de Jerez. Gracias. Desde 1965 hasta el 73 condujo con la marca MV Augusta y dos años más adelante con Yamaha. Con ellas consiguió el récord de 15 títulos mundiales, siete en tres cincuenta y ocho en quinientos centímetros cúbicos. Con lo cual, estas son una de las pocas cositas que podemos decirle. Fuerte aplauso y gracias por estar aquí. ¡Qué parle! Gracias, gracias. Gracias, gracias. Sabe yo, nunca he corrido, nunca he corrido en Jerez porque el circuito al tiempo mío no estaba... Pero ahora lo disfruto. Amo Andalusia, amo Jerez porque hay mucha gente fantástica, el circuito, la alcalde, el flamengo, el flamengo. Sábado me voy a hacer un flamengo, pero hoy no sabe bailar, ¿no? Un aplauso para él, grande. Una vida entera dedicada al mundo de motor como todos y todas, sabéis. Gracias. Gracias, gracias. Chao, chao. Grande, grande. Continuamos, sí. Los premiados luego les tendremos aquí para la foto final de grupo, ¿vale? Abrán, luego tendremos a los cuatro para la foto final de grupo. Continuamos, tercer premio del motor Ciudad de Jerez 2023 que entregamos hoy aquí, que distingue las aportaciones individuales al mundo de motor de la Ciudad de Jerez es para don Juan García Jarana, para el que pido un aplauso también, por favor, y al que invito a subir a nuestro escenario. Empresario local, empezó vendiendo Derby, Montesa, Bultaco, con esfuerzo y trabajo gracias a su visión empresarial, fue creciendo, amplió sus negocios hasta el sector del automóvil, abriendo una tienda en la calle Arcos llamada Autosport. En la calle Mercel levantó el muy conocido edificio Dos Ruedas y amplió, amplió, modernizó y aquí está recibiendo el premio que se merece. Un aplauso para él, por favor. Recoge el premio su hijo y le vamos a pedir unas palabras. Buenas tardes, muchas gracias. Recojo el premio en nombre de mi padre, quiero agradecer al ayuntamiento del consejo del premio, agradecer a la empresa, a todos los trabajadores que hemos tirado el tema y bueno, agradeceros que desde el año 56 hemos tenido un negocio que ha tirado de Jerez el motor. Muchas gracias a todos. Miguel García Jarana, gracias. Y para finiquitar, cuarto premio que entregaremos hoy aquí en Jerez, premio del motor honorífico Ciudad de Jerez 2023, que reconoce a aquellas personas que han destacado en la difusión y proyección local, nacional e internacional de las distintas actividades relacionadas con el mundo de motor, para don Valentín Requena, por favor, fuerte aplauso para él. Y le vamos también a pedir unas palabras, por favor. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Y quién me iba a decir a mí cuando era un crío que iba a estar recibiendo un premio al lado de Giacomo Agostini, de Eladia Sanz y del hijo de García Jarana? Para mí son referentes y quisiera agradecer, por supuesto, esta distinción que han tenido conmigo en esta ciudad donde el motociclismo no es cosa del circuito solo, sino de que en los años 70 e incluso 60 había una afición tremenda al motociclismo aquí en Jerez. Concretamente, aquí en esta avenida había carreras en el portal en San Benito, en La Constancia y allí, bueno, pues el motoclub jerezano con don Paco Pacheco que dirigió el motoclub durante muchos años y fueron de las personas que más impulsaron. Luego hubo otro Pacheco, don Pedro, que dijo que ya no se corría más en la calle y que se iba a correr en un circuito y dijimos pero un circuito, Ángeles, pues sí. Yo recuerdo que hice una foto de un cartel tremendo que había donde está ahora el circuito que ponía aquí se va a construir un circuito de velocidad y yo dije bueno, no lo sé, no lo sé, porque, pero sí, sí, efectivamente. Se hizo ese circuito y para mí lo más importante independientemente del color político que hayan tenido las respectivas alcaldesas y alcaldes de este país o de esta ciudad es que todos han ido a favor del motociclismo, todos han ido a favor del circuito y sobre todo y sobre todo que han hecho del motociclismo una enseña de esta ciudad que por supuesto es más famosa en el mundo por el vino, pero por supuesto también está metida en el mundo por el motociclismo. Muchísimas gracias señora alcaldesa y muchísimas gracias a todos por esta distinción. Gracias. Don Valentín Requena, gracias a usted. 40 años de periodismo, una leyenda viva del motociclismo. Un aplauso para él y para los otros tres premiados a los que por favor llamo que suban al escenario para la foto final de equipo por lo que yo me retiro un poquito y en cuanto les tengamos a los cuatro junto con las autoridades sí que os pido Jerez un aplauso fuerte para ellos por favor. Gracias. Qué pedazo de foto ver ahí a Giacomo Agostini al hombre más laureado en los campeonatos del mundo de motociclismo bueno a todos Laia Sanz García Jarana y Valentín Requena tengo yo aquí la voz de Valentín Requena metida en la cabeza esas madrugadas cuando yo era jovencito para ver el gran premio de Japón en Suzuka y esa voz de Valentín Requena unida inexorablemente a las retransmisiones de televisión española durante tantos años y verle así verle con esta salud la verdad es que es algo bastante grato bueno y Giacomo Agostini que parece que este hombre va rejuveneciendo con el paso de los años gran tipo a propósito Giacomo Agostini esta es la entrega de los premios Ciudad de Jerez del motor y vamos a cambiar radicalmente de asunto permítanos hoy en Jerez al día hablar de algo que sin duda alguna les va a gustar este libro Gaditanas en el tiempo a cargo de Sonia Arnaiz del Bosque Sonia que tal muy buenos días hola buenos días entre tanto motor entre tanta humareda aparezco yo apareces tú para hablar de cultura y de algo que es oye dar en su justo contexto y medida el lugar que merecen estas mujeres gaditanas en el tiempo claro bueno un poquito nada más nosotros intentamos poner yo en mi caso pues intentar poner mi granito de arena un poco yo siempre suelo contar que soy una niña que se crió con libros de texto donde no existían bueno seguramente igual que tú donde no existían referentes femeninos prácticamente todo lo habían hecho los hombres estudiábamos filósofos estudiábamos reyes estudiábamos matemáticos pero no teníamos referentes femeninos y yo lo echaba en falta porque si no tenemos modelos femeninos ¿a quién nos vamos a parecer? totalmente entonces pues nada yo soy madre también de familia numerosa soy compañera periodista como tú y yo veía que mi niña pequeña leía esos famosos cuentos de niñas rebeldes y como yo trabajo mucho en el contexto de la igualdad y siempre en mis talleres intento poner ejemplos de mujeres reales pues empecé un poquito a aglutinar a todas esas mujeres reales y pensé pues esto lo tengo que escribir porque para qué vamos a tener referentes a alguien de los mares americanas que están genial europeas pero si tenemos una provincia de Cádiz llena de mujeres que tienen que estar en la historia que ya están que se trata de escarbar un poquito y ponerles el foco y así nació Gaditanas en el tiempo fíjate que mi compañera Tere Sánchez que es muy inquieta que me ha pillado ese primer plano estaba yo con voy a ponerlo bien para que lo vean aquí tengo abierto el libro porque me ha llamado la atención esta foto Ana María de Soto y Alhama la primera infante de Marina la primera mujer infante de Marina del siglo XVIII XVIII Ana María tiene una historia muy curiosa porque Ana María no es nacida en la provincia yo tengo que decir que he hecho un poquito de trampa porque hay unas cuantas mujeres que no han nacido en la provincia de Cádiz pero si forman parte del libro porque están relacionadas con él Ana María es cordobesa pero ella al cumplir la mayoría de edad decidió bueno de hecho desapareció ella desapareció y se enroló como infante de Marina simulando ser un varón entonces ella participó en la defensa de Cádiz participó en diferentes batallas y cuando la hirieron es cuando se apercibieron de que era una mujer que es lo que hizo el rey condecorarla la condecoró le dio una paga para el resto de su vida y le permitió mediante una cédula real vestir la casaca de infante de Marina sobre su ropa de mujer durante el resto de la vida que me parece maravilloso una historia a ver yo te voy a decir una cosa tendrías que hacer un libro realmente de cada uno de esos nombres que aparecen como por ejemplo Beatriz Cienfuegos Beatriz Cienfuegos esta mujer el nombre es apasionante claro pero es un seudónimo fíjate permíteme que no diga es la que consideramos la primera periodista o de alguna manera ella tenía un libro un libro no pero como se puede ser periodista en el siglo XVIII pues porque ella escribió y lamentablemente como estaba el papel de la mujer totalmente denostado como era posible claro porque ella escribió un periódico la pensadora gaditana verdad en la que ella hacía digamos el contrapeso de algo llamado el pensador gaditano que lo que sostenía era que las mujeres no pensábamos y entonces ella pues a lo largo de un año y mediante periódicos semanales pues bueno pues estaba muy bien hacer una crítica social de lo que es esto no encuentro a Blanca de Borbón pues está por delante están ordenadas cronológicamente vale aquí la tenemos bueno esto aquí tienes a Blanca de Borbón porque es que la tenemos enterrada Doña Blanca reina de España de ahí viene el nombre ay me has cogido me has pillado ay no lo sabemos parece a ver yo yo tengo la sensación de que sí que está ahí pero claro es a lo mejor también un poco mi anhelo claro tenerla aquí en Jerez una reina enterrada por eso la calle Doña Blanca se llama así Doña Blanca por Doña Blanca de Borbón efectivamente porque inicialmente sí que es verdad que parece que fue enterrada ahí yo tuve la ocasión de hablar que guapa era perdona que me interrumpa sí dicen que tenía una belleza especial era una mujer bueno tiene una historia muy triste pero realmente que sí que parece que era una mujer muy bella que no es lo más importante en este relato sino que lo más importante es bueno pues como una princesa traída muy jovencita desde Francia para casar con el rey con Pedro en aquel momento pues la historia tan trágica ¿no? Dilo todo ¿eh? Pedro primero el cruel el cruel y el justo el cruel y el justo según claro sí ¿vale? ¿vino persiguiéndola a Beatriz hasta aquí hasta Jerez? lo que hizo fue no la vino persiguiendo en realidad lo que hizo con ella fue bueno él a los tres a los tres días de casarse con ella porque él ya tenía una historia vamos a llamarle de amor ¿vale? con María Padilla entonces él tenía ya incluso cuando vino Beatriz perdón cuando vino Doña Blanca ya tenía un hijo justamente acababa de nacer su primer hijo con ella que parece que fue su primera historia de amor claro entonces él era rey era todopoderoso y estaba en la encrucijada de qué hago yo con esta mujer ¿no? es cierto que había un problema de dote de por medio y también es cierto que la figura de Doña Blanca ella no es una figura tan plana ¿verdad? como muchas veces se nos hace ver ella es una mujer que intentó sobreponerse a la situación que le tocó vivir y es que está casada con un rey que no la quiere y que no quiere tener ningún tipo de relación con ella y están atados por unos lazos pues que que son trágicos en este caso ¿no? dicen que en la noche de bodas Pedro se fue con su amante ¿no? bueno la misma noche de boda a ver claro ya nos metemos esto hace 500 años ¿cómo se sabe esto? ¿qué es lo que ocurre con las crónicas? que las crónicas las suele escribir el cronista del ganador ¿no? entonces pues bueno siempre tenemos que tenerlo todo un poquito ahí en cuarentena bueno tengo aquí un personaje Cecilia Bol de Faber aquí la tengo me da la sensación de que me estás tomando la lección ¿eh? de toda la pues sí pues mira Fernán Caballero ella ella escribió con el seudónimo de Fernán Caballero y además ella vivió en Jerez la verdad es que vivió en Jerez vivió en Sanlúcar vivió en Sevilla también conocía muy bien la provincia aunque ella nació casualmente en Suiza porque sus padres estaban por allí pero la verdad es que es una figura es una de las grandes figuras de la literatura española ¿era el momento de escribir este este libro? pues yo no sé si era el momento para ellas pero para mí sí que lo era la verdad es que para mí buena respuesta para mí era era importante tengo un cariño personal hacia todas ellas porque son después de casi cuatro años porque claro tú escribes el libro pero tienes muchas otras obligaciones ¿no? tienes tu trabajo tienes tu familia y luego claro el libro aunque sean semblanzas que me ha obligado a hacer un ejercicio de síntesis muy importante hay mucha investigación detrás son libros o sea son semblanzas que están muy investigadas y muy trabajadas porque muchas veces las referencias una de dos de algunas o no tenemos referencias o las referencias que nos han llegado son muy sesgadas entonces claro tienes muchas veces que contrastar muchos datos y bueno a veces salen cosas sorprendentes ¿cuánto tiempo te ha llevado? pues empecé con el libro como tal en el año 2019 fíjate pero claro es un libro que no lo he escrito de un tirón y luego también como ves con todas estas imágenes que nos están mostrando tiene muchísima colaboración yo he sido una verdadera pedigüeña de colaboraciones por ejemplo Fran Mariscal nos ha hecho a esta Beatriz tan maravillosa ha salido también la ilustración de Alejandrina Hesler que nos la ha hecho Rocío Cano ha salido también Pilar Paz Pasamal que nos la ha hecho Domingo Martínez en fin que tengo una suerte maravillosa porque yo fui llamando a estas personas a las que conocía o a través de terceras personas ves ahí está Pilar Paz Pasamal y les fui intentando encandilar y engancharles para que me colaboraran enamorarles enamorarles de estas mujeres aquí tenemos a Isabel Coveñas claro yo antes de empezar la entrevista mantenía una pequeña charla aquí con con nuestra invitada con Sonia lo típico oye ¿has hablado en el libro de fulanita de tal? oye pues no y tú me cuentas que efectivamente se te ha dado anecdóticamente el caso de que te has encontrado con un montón de gente que te ha preguntado oye a Menganita la has puesto en el libro y tú has dicho tendrías que poner o tendrías que poner claro entonces hay muchísimas mujeres es que es imposible yo creo claro pero a mí me parece muy bien yo hay una cosa que quería en el libro que creo que sí que la he bueno conseguido humildemente y es que yo quería que hubiese mujeres que fuesen muy diversas yo quería que hubiese mujeres que representasen el arte y que hubiesen sido extraordinarias como el caso de Alejandrina que pinta el primer desnudo femenino en un fresco que está en el Ateneo de Madrid y que además que es esta en concreto la que está saliendo ahora mismo en pantalla yo quería que hubiese mujeres ganaderas quería que hubiese mujeres que han cogido las armas quería que hubiese mujeres que hubieran hecho algo tan transgresor como Simi Cohen que vivía en Gibraltar y cruzó la frontera para convertirse en monja y convertirse al catolicismo porque ella ella era judía entonces yo quería que hubiese perfiles muy diversos entonces bueno a veces hay algunos que no he descartado porque no me gusta la palabra pero sí que lo que he hecho ha sido bueno decir vamos a esperar a ver si hay unas segundas gaditanas y entonces la enganchamos de hecho es muy fácil cuando alguien te diga algo y tú lo anotas el nombre oye dime el nombre de quién quieres que hable porque sí que es verdad yo comentaba en forma de anécdota Elena de Salazar nuestra Juana de Arco que lideró el ejército que además eran cordobeses sobre todo llegaron de madrugada subrepticiamente a la Alcazar estábamos en tierra de frontera estábamos en tierra de frontera entonces por eso también pero que una mujer que había fallecido el alcaide en combate es decir hay tantas mujeres de las que hablar y lo que más me fastidia es como el machismo las ha ido sepultando borrando de la historia pero fíjate yo voy a decirle algo y es que la viudez cuando una mujer ha enviudado ha sido también una oportunidad porque tenía ese poder y esa legitimación que le daba ser la heredera de y eso me he encontrado con bastantes casos alguna de ellas pues una cargadora indias una ganadera en fin que la viudez te da les da ese empoderamiento y esa legitimidad porque digamos que ya ha estado casada entonces le da en fin Beatriz Mendoza y hay una cosa que no quiero que se me escape y es que además de las maravillosas ilustraciones el libro está geolocalizado es decir que hay muchas imágenes reales que se corresponden a espacios reales de la provincia de Cádiz que yo he recorrido y a la que he arrastrado a mi familia durante fines de semana para pues hablar por ejemplo de Gertrudis Otero Martínez Otero pues que resulta que vivió en la calle Regina y en la calle nació en la calle Regina de Sanlúcar o pues no sé Junia Rufina y ahí hay una imagen de Bailo Claudia o en fin o una imagen para hablar de Isabel Coveñas en fin voy a dar algunos nombres es que es imposible por ejemplo Isabel Luna tengo aquí a Mercedes Fernández Vargas La Cerneta tengo por aquí a Isabel Coveñas Orellana tengo por aquí Alejandra Hessler Chao de la Croa a la Manselma a ver los escritores sois un poquito sensitivos ¿se te ha aparecido algún fantasma? ¿se te ha aparecido algún alma errante que has dicho tienes que contar esto Sonia? No pero me acompañan entonces es curioso es curioso ayer anoche mi pareja me decía me preguntaba ¿estás nerviosa? y le digo no digo porque me dice claro normal dice si es que las conozco hasta yo si es que podría hablar yo de ellas porque es verdad que son mujeres que me han enamorado son personas que me han enamorado y que yo creo que merece la pena ser conocidas y es un poco darle su lugar es una pena que generaciones de hoy a día de hoy se entiende la vida afortunadamente los derechos de la mujer y del hombre están equiparados aunque la lucha feminista sigue adelante y todavía tienes cosas que conseguir pero evidentemente al punto que hemos llegado es porque todas estas mujeres han puesto su granito de arena claro es que la búsqueda de la igualdad y el concepto de igualdad como justicia humana eso es algo que llevamos todas las personas dentro con independencia de que después eso tuviera posteriormente un movimiento pero si hace 300 años una mujer como es el caso o 250 años una mujer como es el caso de Frasquita Larrea discutía con su marido o intercambiaban opiniones y le decía ella le explicaba a él que la inteligencia no tiene sexo eso es porque hay detrás una construcción claramente de una identidad de que hombres y mujeres tenemos una igual inteligencia que después hay que obviamente alimentarla y darle la posibilidad y eso también me gusta mucho porque en el libro hay varones que acompañan a esas mujeres porque yo quiero que el libro no sea un referente para las mujeres tiene que ser un referente para la sociedad porque los niños y los hombres también necesitan referentes positivos femeninos y tampoco los han tenido y eso es un déficit que lo he tenido fundamentalmente yo como mujer pero también los hombres los hombres también necesitan referentes positivos femeninos para poder valorarnos a las mujeres está claro pero yo te pregunto el libro es feminista es que el feminismo que es el feminismo es la búsqueda de la igualdad claro que es feminista por supuesto que es feminista claro también es verdad que estamos en una sociedad en que el tema del feminismo oye cada uno tiene un concepto claro pero y alardea o lo protege de una forma el problema es que mira ya estamos en un momento en que hay que ir a la escuela el que no haya ido a la escuela ya no es asunto nuestro el feminismo es una cosa si tú crees que el feminismo es no sé qué ya yo no estoy para educarte ya hay que venir educado entonces el feminismo tienes que venir de casa ya estudiado el feminismo es la búsqueda de la igualdad y la búsqueda y la petición de la igualdad de derechos y de oportunidades ya si tú crees que es otra cosa pues ya eso no vamos a entrar ahí oye espérate que es que yo tendré que haber empezado desde el principio me he ido me he ido al final pero es que tengo aquí el caso de Teletusa y las de las Poyaga de Itanae yo digo que es el primer producto perdón dímelo bien ¿cómo es? es las Poyaga de Itanae las jovencitas de la provincia de Cádiz las jovencitas de la provincia de Cádiz pero espérate vamos a explicar a la audiencia que estamos hablando del siglo II antes de Cristo sí efectivamente efectivamente tenemos un tenemos un espacio extraordinario la provincia de Cádiz es extraordinaria y ha exportado personas y ha recibido personas extraordinarias entonces las jovencitas gaditanas bueno pues eran jovencitas de la provincia de Cádiz que trasladaron su arte a todo el imperio romano Teletusa específicamente era una era una esclava pero bueno su arte iba con ella logró dejar de ser esclava gracias a él en fin tiene una historia también es que es que como nos pongamos con el libro no terminamos Sonia muchísimas gracias por venir muchísimas gracias a ti el libro lo presentáis esta tarde esta tarde tenemos un concierto de órgano en la Basílica del Carmen en las bodegas Maestro Sierra te tenemos a ti presentando el libro tenemos todo el ambiente motero que viernes tan maravilloso en Jerez y déjame decir que esta la presentación la hacemos en Bodegas Maestro Sierra porque una de las protagonistas es Doña Pilar Pla Pecho Abierto bodeguera a la que yo tuve la suerte de conocer y bueno y que me abre en su casa para poder presentar el libro bueno que estuvo aquí hace poco también hablando de los premios que ella concede su hija efectivamente efectivamente su hija efectivamente pues Sonia me ha encantado el libro a disfrutarlo sobre todo ahora los jerezanos exacto los jerezanos y jerezanas muy bien muy bien la diferenciación te ha gustado sí 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 gaditanas en el tiempo un libro muy recomendable ¿ya está en librerías? pues esperemos que sí tengo que preguntarle a Periper si no está hoy estará mañana vale pero que lo presentas hoy sí sí pero que en breve va a estar en librerías Sonia muchísimas gracias muchas gracias a ti oye lo de las motos ¿cómo lo llevas? fatal lo llevo fatal estas ojeras son la prueba porque bueno hay ruido y hay mucha gente pero bueno es positivo para jereza así que nos quedamos con ello es un gran tesoro tener este gran premio Sonia gracias muchas gracias bueno yo te iba a preguntar porque tú motera motera como no no va a ser que no va a ser que no bueno vamos a hacer una cosa los telespectadores de jerez al día a ver yo les decía al principio que jerez tiene muchas cosas bonitas en cuanto al gran premio porque es el preferido de la afición es que se han vivido tantas cosas en el gran premio de España por ejemplo las celebraciones recuerdan aquello de jorge lorenzo cuando ganó que se tiró a una balsa de agua es que por poco se ahoga o sea esto lo cuenta él y es increíble o cuando Valentino Rossi ganó y tiró los bolos que eran personas o se metió en un urinario después cosas rarísimas pero extraordinarias que han pasado en estos momentos que Dorna el organizador ha publicado en un vídeo que es los momentos icónicos de este gran premio de España y son estos ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? La Italia Transman seconda por Marini it is a maiden podium for Marco Bensacki what the heck has gone on there here we go on board with Marini oops get ready the blooper videos because that's going to be right on there well the good news is they're both okay but it looks like a little bit of an embarrassing situation here brilliant riding from Lorenzo where's he going where's he going now brilliant stuff send the lifeguards out I hope he can swim that is absolutely superb it's genius that's probably going to cost him some money Gibinau and Rossi head to head side by side but the whole strata it's going to be Rossi on the brakes Rossi just runs it wide a little bit and Gibinau taking back the advantage here comes Rossi once again now will he try it at the inside of Gibinau as Nick says this is one of the overtaking parts of the circuit and it's an overtaking part of the circuit for Valentino Rossi to luck it's back to the 1-2-5s and 250s that's a classic Rossi celebration here at Jerez here we go Valentino Rossi and down go the 10 pins he's done it again a full strike for Valentino Rossi for more MotoGP action don't forget to like and subscribe see you at the races pues así recuerda la organización estos momentos que ellos llaman icónicos por eso Jerez es diferente a propósito que estaba viendo Valentino Rossi parece mentira que ya no compita como que todos los años espera a Valentino Rossi aunque si uno se pone un poco nostálgico hasta Mike Dujan lo ha hecho de menos o Alex Cribille o Sete Guiberrao en fin Jorge Lorenzo ay este gran premio de España que grandes momentos nos ha dejado y los que tendremos que ver todavía este año seguro y esperemos que también en 2025 Antonio Mariscal que tal muy buenas muy buenas como estas que te veo con el móvil que estas hablando con Valentino Rossi que vas a entrenar estamos aquí a la hora que es pero miro el aerolaboral y los mensajes llegan no a ver te pasa que vienes del Himalaya si he estado del Himalaya vienes del Himalaya de Nepal si si no es que digo no es ninguna pedanía es el Himalaya no es el Himalaya la cordillera montañosa con esa montaña un poquito alta vienes tibetano vienes así zen vienes más relajado vengo en mezcla hindú y tibetano como los nepalíes vale bueno ahora fuera bromas bueno esto no es broma porque es real porque vienes del Himalaya pero Antonio Mariscal es presidente del clúster turístico Destino Jerez uff gran premio de España y turismo en Jerez vaya binomio si bueno es uno de los momentos claves del calendario turístico de la ciudad quizá el más destacado por la intensidad sobre todo por la intensidad intensidad porque se concentra en muy poquitos días muchísimo esfuerzo fíjate hoy ocupación hotelera del 98% fíjense ustedes si hay hoteles si hay camas en Jerez el 98% hoy ocupado si si bueno conseguimos en esta ciudad en diversas ocasiones a lo largo del año la ocupación 100% pero evidentemente no a los precios medios que se consiguen ahora en el gran premio de motocerismo vale tenemos que ver también la exposición de motos clásicas en los claustros y quiero hablar contigo del turismo y quiero hablar de la hostelería y quiero hablar de todo lo que significa el gran premio de España pero no te puedo tener fe porque vienes muy relajado me vas a meter un poquito de intensidad un poco de intensidad como es el gran premio de España con Antonio Mariscal y el turismo aquí en Jerez al Día a vuelta de publicidad